Mire, quizás comenzar diciendo que como funcionarios estamos obligados a cumplir la ley y aún más la Constitución. Cuando nosotros asumimos un cargo de elección popular, cuando no juramentan, juramos defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Cuando el presidente toma la decisión de participar a una reelección, está violando la Constitución y es algo que nosotros como salvadoreños no debemos de permitirlo, porque es nuestra carta magna y para bienestar, para el desarrollo de nuestro país, pero más que todo para la democracia de nuestro país, para la independencia de poderes, eso no debe de estar sucediendo. Él no debe descudarse en la popularidad que tiene para poder irse a una reelección. Al contrario, debe dar el ejemplo de apartarse, ceder ese espacio a alguien que sea de su partido. Si él no lo hace es por varias razones. Puede ser que no haya un liderazgo que él considere confiable para que ocupe ese cargo o puede ser también que temen a que otro partido llegue a esa posición al Ejecutivo y ellos tendrán que rendir cuentas. Sabemos que este gobierno ha sido un gobierno con muy poca transparencia, con muy poca rendición de cuentas y, por supuesto, con muchas cuestiones de corrupción. En su gabinete tienen bastantes miembros que han sido señalados por delitos de corrupción y otros delitos. Diputada, vemos también las inscripciones de los diferentes diputados. Hay unos de novedad que también ya se postularon como precandidatos a los caldos. Bueno, sabemos que la pugna interna en Nuevas Ideas se ha dado y se sigue dando y hay una buena sacudida. Hay algunos que los han apartado y los han delegado para que vayan allá a competir a los municipios. Una manera muy elegante de sacudírselos. Diputada, en otro tema mencionan que en este caso la oposición para estas elecciones podría desaparecer. Nosotros no estamos pensando en la proyección de las próximas elecciones. Estamos pensando más que todo ahorita en cómo le solventamos la problemática a los salvadoreños. Será la población el día de las elecciones que decida qué rumbo quiere darle a nuestro país y quiere seguir votando o quebrando nuestra democracia o quiere reconstruir el Salvador. Nosotros estamos listos para seguir trabajando y eso es lo más importante de este momento, de responder a lo que la población quiere y de solventarle los problemas. Sabemos que la población está afectada en el tema económico, en el tema de desempleo. Nuestra agricultura está ahorita pidiendo auxilio. Ahorita no va a haber mucha producción y no solo va a ser el problema para la población los precios altos y no la escasez que va a haber a un mediano plazo. Gracias, diputada. Gracias. Y por qué pase poder acompañar esta iniciativa que desde hace ya bastante tiempo venimos conversando con mujeres de Concoa. Y por supuesto trabajando esta propuesta que va enfocada a ver cómo se puede solventar la problemática de la seguridad jurídica que las comunidades en todo el país tienen y me refiero a personas que han comprado sus terrenos donde tienen sus casas y que no les han dado sus escrituras por irresponsabilidad o por dolo o por mala intención de los dueños de las notificaciones que vendieron y no han querido darles escrituras a estas personas. Entonces estamos hablando de una cantidad muy grande de personas, no solo del Departamento de la Paz, sino de todo el país. También hay gente de la Libertad, junto a mi colega Francis Colira hemos trabajado esta propuesta buscando la forma de cómo solventar esta situación. Sabemos que hay una ley de notificaciones que se ha venido prorrogando, pero esta no tiene el espíritu, no tiene el fin que las comunidades buscan. Y esto de presentar esta propuesta a la ley transitoria es en vista de que se creó una mesa técnica y no se han tenido los resultados esperados que la población quiere. Entonces ahora nosotros estamos presentando esta pieza a raíz de la iniciativa de los líderes de COFOA con su liderazgo del señor Alberto Velázquez, que es el líder nacional de esta asociación y por supuesto de personas líderes de todo el territorio. Y nosotros estamos dando la iniciativa a esta propuesta para que también pase a la comisión respectiva y esperamos que todos los demás diputados puedan acompañar el sentir de estos pobladores. Que esto no es una cuestión política, esto es por justicia para todos los habitantes, para que así puedan tener sus escrituras y tengan legalizadas las propiedades que ellos han adquirido desde hace no 5 ni 10 años. Hay personas que tienen 20, 30 años de haber comprado sus inmuebles y no se los han legalizado. Tuvieron ellos la propuesta de parte del Ejecutivo o a través del Ministerio de Vivienda de que les iban a ayudar y no han tenido los resultados esperados. Esperamos que con esta iniciativa se les pueda solventar esa problemática a todos.